Y hola que tal Paiguitas y paiguitos Espero que se encuentren muy bien El día de hoy chicos Estamos en la cuenta de un seguidor Obviamente en el Free Fire Este seguidor Este suscriptor Es gran maestro Y me presto la cuenta Me dijo jugate un par de partidas Y checate que tiene la cuenta Entonces el suscriptor tiene 7129 puntos Y se llama mejilla Así que vamos a checar Que tiene esta cuenta Si será veterana Esta cuenta o no será veterana A simple vista vemos Que es gran maestro obviamente Y que tiene lag a nivel 7 y tiene unos emotes Un poco buenos Se nota que es una cuenta que Que está buena Entonces vamos a revisar las armas Y de momento miren chicos Lo que nos encontramos Aquí con la M4A1 Bueno chicos Aquí vemos Las skins de M4A1 Que tiene Obviamente Ahora viene la del AK Que miren El AK nivel 7 Las demás prácticamente dan igual M14 no tiene nada Mira Esta Scar Guardián esmeralda Uy tiene la titán La guardián Esa está muy buena Esa Scar Mira esta también es muy buena Creo que esta también Obviamente Esta es una skin Bueno Uy la grosa tiene esta Constelación mística Bueno la fama Tiene buenas armas De momento esta cuenta Así que Ustedes en los comentarios Uy XM8 Tiene Esta evolutiva Que la tiene nivel 5 Y esta que está muy buena En velocidad de disparo Ustedes en los comentarios Me van a decir Que tal está la cuenta Si les gustó O no les gustó la cuenta N94 Tiene una muy buena Plasma Tiene skin es normal Uff La auge Del bicho Señores Esta es una de las armas Más O sea Para mí Una de las armas Más hijueputas Del juego Literal Tenemos ahí Parrafal Esta Bueno Acá son Esquines Sencillas Chicos No olviden Suscribirse No olviden Dejar su like Y pues obviamente Un comentario positivo Y pues nada Este video Va a estar Dividido en dos Para que no demore mucho Así que Este Esta primera parte Va a demorar 10 minutos Y la otra También va a demorar 10 minutos Y pues nada Aquí seguimos Revisando M60 Tiene Como dije Tiene armas Muy buenas Para hacer una cuenta No tan veterana Porque no es una cuenta Tan veterana O pienso yo eso Bueno Vamos a ver Bueno La UMP Tiene estas Que están aquí Tiene estas Evolutivas Nivel 4 Pero bueno Nada del otro mundo Acá En EMP5 Pues tiene Esta Esta es muy buena Uy Aquí tiene Esta Que esta Es una bestialidad Doble velocidad De disparo Y si señores Tiene la EMP Cora Dios Una de las EMP Más buenas Del juego Con la amarilla Pero la amarilla No la tiene Miren Esta es de la Casa de papel De la P90 La P90 Tiene No tiene Tanta Creo que había Una evolutiva Si no estoy mal Aquí en La Thompson Pues tiene Esa que es muy buena Bueno Aquí Estas son Armitas Nuevas Nuevas Que casi creo que No salió Tantas Esquines Tantas Esquines Así que Pues nada Ahora vamos A la Escopeta Uy Tiene La M10 Dragón Flama Verde Uff Esta Señores Esta Para mi Fue la Mejor Esquines 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 Que han sacado Hasta el momento Los veteranos Sabrán Que esta Era una Escopeta Literalmente Que imponía Respeto Y daba miedo Que alguien Tuviera Esta Esquines Bueno Aquí en Spaz Pues Creo que no Hola Spaz Bueno Aquí Tiene En la M18 87 Tiene Esta Esquines Velocidad Dispalo 2 Rango 1 Bueno Está bien Me parece Una arma Muy buena Bueno Aquí En la M7 Tiene Estas Esquines En esta Tiene Esta Aquí no Tiene Vamos Con la AW Uy Tiene Esquines Muy Buenas Muy Chulas Tiene En Armas Aquí Esto No Franco M24 Rifer curativo Bueno Aquí son Cosas Bueno Pistolitas Uy La Desert Uff Papá Que Desert Tan bonita Bueno Aquí tenemos Esto Bueno Ya para acá Son como Armitas Pequeñas Pero aún así Tiene Esquines Muy bonitas La verdad La verdad Que No sé De dónde Salieron Tanto Tantas Esquines Uff Aquí los Los sartenes Tiene sartenes Muy bonitos Aquí vayan Viéndolo Manchete Uy Tiene esta Esta espada Esta daga Mira este Manchete También me parece Muy bonito Pues nadamos A puñitos Ah no A bates Aquí están Los bates Uy Tiene unos bates Muy buenos Aquí katana La os Pues Tiene unos Bueno la chancleta Si la tiene Y tiene esto Bueno ahora si pasamos A puño Tiene tres puños Tiene los puños De cobra Ahí están Puño de llama Congelada Oh me gusta Bueno aquí Vamos a pasar Esto por encima Aquí no vamos A pasar esto Por mucho Paredes Tiene estas Cuantas Tiene la de One push Esta verde La negra La roja Y ya Bueno Para acá Uy Tiene esta La m79 Bueno Estos son ya Bueno chicos Ahora vamos A lo más importante Ahí Por encima Ven algunos emotes Ahora vamos Para la ropa Para el inventario Chicos O mejor primero Vamos para los personajes Aquí vamos para los personajes Aquí tiene a Log Aquí pueden ver Todos los que tiene Vayan mirando Ahí más o menos Van viendo Los outfits Que tiene Con cada personaje Aunque algunos No tienen outfits La mujer Creo que tiene Todos los personajes Tiene Uff Para hacer una cuenta Un poco nueva Tiene muchas cosas Más Especialmente Las armas Que tiene Unas armas Muy chulas Y bueno Tiene muchos personajes Y ahora si chicos Vamos a lo más importante Que ustedes quieren ver Sí señor Ya aquí revisamos Que es El inventario Ahí pueden ver Que tiene Una chamarra De Brasil Tu campeón del mundo Y miren Miren Presten atención Estos son los trajes Completos Tienen del One Push Y mira Aquí tiene este Tiene este otro Tiene este Dino Tiene como Tres cuatro Dino Miren Tiene este Log Que cuando yo jugaba Era muy exclusivo Vamos a desbloquearlo Aquí Vamos a descargar esto Porque a mí me gusta Este Dino Ahí está Me gusta Me gusta Bueno Ahora pasamos Acá A la parte de arriba Los pelos Miren Miren Uy Este sombrerito El del Trueno Pie Tiene Tiene el de Cobra Tiene esto 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 Vayan viendo Por encimita No voy a detallar Tanto Escoger Todo Cada uno De ellos Porque hace el video Demasiado largo Y no queremos Un video muy largo Así que mira Tiene colaboraciones Con BTS Y el Balvin Y mi pelo Aquí está mi pelito Así que pues nada Chicos No olviden Darle like No olviden Suscribirse Y comentar Algo positivo Y pues nada Me comentan Que tal les parece La cuenta Si está buena Si Si tiene cosas buenas O cosas así ¿Me entienden? Así que miren What the fuck Esta mierda Que es Uh Bueno Tiene esto Todo esto Esto Uy Esta gorita Está muy chingada Bueno Aquí Uy Este también Está muy Uy Tiene ropa Que What the fuck Bro Esto que es Huevón Un elefante Y un pollo Uy Tiene Tiene Cabellos Muy Muy bonito Y tiene gorras Huevón Tiene cosas Muy interesantes De ahora Tiene muchas cosas La verdad A ver A ver A ver Uy Tiene Esto que era Muy veterano Y el sombrerito De paja Que me gusta mucho Bueno Miren Uy Esto que es Huevón Tiene la barbita Uy Mira What the fuck Blackman Uy Esto que es Esto se ve interesante Uy Me gusta Me gusta Me gusta Esta cosita Tiene todo esto Esto de vampiro Tiene esto Muy raro La verdad Las gafitas De Jell Balvin Vamos a ver Esta bufanda Para ver Si Esta chula Esta chula Vayan viendo Chicos Vayan viendo Miren esto Uff Este es un traje Muy huevón Miren Estas gafas Estas otras Estas también Están muy chulas Colaboración con Venom Uy El tapabocas Esta duro Muy Mucho Tu Mare ¡SUSCRIBETE!